Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Hazme que ver en los labios esos besos de tu boca Si te salgo o mirarte, esa furia me provoca Yo no puedo seguir, me gusta sin ti Es que no puedo, es que no puedo Es que no puedo, es que no puedo Es que no puedo, es que no puedo